Perdón, Rugy Pimentel, ¿qué pasa en las redes? Rugy Pimentel. Espérate, aguanta, dame un break, que es que estaba grabando algo para el señor productor. Llamen un segundito. 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. ¿Me cogieron de prevenido? Sí, de verdad. 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Mire, yo le voy a enseñar una foto, esto es muy importante. Le voy a enseñar una foto para que usted opine y se beneficie de esto. Estas son las boletas para Imaginativa TV que empieza mañana en el Hotel Jaragua. Tenemos... Empieza hoy. Sí, nuestra participación es mañana. Bueno, perdón, la inauguración es hoy. Inauguración. Inauguramos hoy. Mañana el programa show del mediodía es el que arranca. Eso tenía entendido. Eso tenía entendido. Correcto. Entonces, mire, yo estoy subiendo ahora mismo esta foto del señor Iván Ruiz a nuestras redes sociales. La foto va a decir, para las taquillas. Mírenlo ahí, para las taquillas. Me da hasta tres realidades. Estudiantes de comunicación de República Dominicana, amigos todos. Ahí la tiene. Entonces, en esa foto, en esa foto, mire, en esa foto que está ahí, que está en nuestras redes sociales, dice, para las taquillas, 25 personas, las primeras 25 personas nos van a acompañar mañana para allá. Aquí tenemos sus taquillas. Opine usted. La cuento. Haga usted el favor, ahí vaya contando. Sí, haga usted el favor. A ver la telerealidad en vivo, ¿no? Sí. Claro. Cómo se hace, ¿eh? Todo lo que ocurre detrás de él. Es correcto, esa es la idea, Iván. Mira, vamos a empezar hoy con las informaciones. Lo primero que quería traerle, este es un hecho que algunas personas se lo encontrarán gracioso, pero es un hecho noticioso. Este es el nuevo programa radial del presidente de la República de Venezuela, Maduro. Y empezó su programa de radio ayer que se llama La Hora de la Salsa. Él, transmitiendo como locutor, ahí lo tienen, dale un poquito de audio. Buenas tardes, República Bolivariana de Venezuela en tiempo de salsa. Maduro, La Hora de la Salsa. Ha dicho que todos los días, siempre que pueda, va a ir a su programa de salsa. Ahí él estaba escuchando la canción inaugural, ¿verdad? De su, su, la primera emisión. 25.9, en Lara 92.5 FM, en Trujillo 101.9 FM, del Tamacuro 91.1 FM, Anzuategui 107.9 FM, en Miranda, Guarenas Guatire y Araira. Un saludo por allá. Rep. Nacional Salsa. Guarenas Guatire, 101, perdón, 107.1. En Mérida, 102.1. Y además está conectada nuestra hermana mayor. Salsa Caribe, 102.3. La mejor emisora de salsa del mundo entero. Y además por aquí me dicen que la flor de Lara también se acaba de... ¿De qué se trata? El presidente, déjalo, ¿para qué me está gustando? Ok, adelante, adelante, señor director. Javier Osperes de Venezuela, padre. Espérate, me está gustando, yo prefiero que él haga eso a que sea presidente. Un saludo a toda Venezuela. Con la fuerza de la alegría. Esa es nuestra fuerza, la fuerza y la energía. En este primer programa, La Hora de la Salsa. Considerando la niatra de cabecera, considerando la realidad que vive Venezuela y verlo a él en esa sintonía, aparte de expresar inmadurez en su personalidad y una descontextualización. Es inmaduro. Es una respuesta de ansiedad también. Porque es una manera como de proyectar que yo soy inmune, invulnerable a lo que se quiera hacer contra mí. Y esto no me lo estoy cogiendo chile. Y yo estoy limpio. Pero la realidad, a la realidad subyacente es de miedo, es de ansiedad eso. A él lo ribera conmigo. Miedo a la pérdida del poder. Todo eso que usted acaba de decir, ¿se puede resumir en qué está loco? Charly Palmieri, vámonos para el monte. La estrategia no va de acorde con lo que él quisiera, porque verdaderamente... Porque buscarán en un chivito jalpejobo. Todo descontextualiza totalmente. Perdón, Gray, me iba a decir algo. Mira, la acotación, Gray. La absurdidad mayor... La absurdidad... ¿Absurdidad? Sí. Mayor... Es muy bueno. Mayor que se puede dar en un individuo la está ejecutando el presidente Nicolás Márquez. ¿Qué dirán los venezolanos, señores? Es un absurdo total, una locura. Eso es la representación más simple de lo que puede tener una persona como referencia a lo que significa el poder. Mira, tomando en cuenta esa palabra, está absurdidando la actividad política. Así mismo. Vamos, Ivonne, quiero saber tu posición y Abigail, acotación rápida. No, no, yo pienso distinto que lo que dice el compañero psicólogo aquí, que también pudiera ser otra expresión sin dejar de reconocer que eso es posible. Si no, más bien de seguridad pudiera ser también, aunque yo no creo que es la posición. ¿Ya lo bailamos ahora? Ah, claro. Es de seguridad. ¡Guap! ¡Guap! Perdón, Abigail, se me vio su trajito de caña. Oye, bien, miren, eso en Sabanagüey dirían, ese es un sinvergüenzo. Dios mío. Bien, Rukin. Mira, es que quería poner el video... ¿Quieres decir algo? Pero acotación. A acotación. A un aliado del país. En términos económicos y tan importantes, hay que guardarle algún nivel de respeto. Yo no comparto los espíritus sobre él. Ahora, es un tunante. Él acompañó su primera locución de su primer programa junto con un baile de salsa junto a la primera dama de Venezuela. Ahí lo tenemos en el baile. Esto se transmitió en vivo desde la estación de radio ayer, Miras Flores. Pero antes de eso, tú querías... Entonces, dígame, si no es una sinvergüencería eso. Entonces, para terminar, hay que hacer... Le voy a hacer... Oye, que nos escriba la gente a ver qué piensa de eso. Que nos escriban los venezolanos. Los venezolanos que viven en el país. Que nos escriban los venezolanos, que lo vamos a leer ahorita. Bueno, ahorita no, después. Porque ahorita en Venezuela es ahora. Lo vamos a leer después. Quiero leerle esto a ver qué ustedes piensan. Aparte del programa, el presidente Maduro utilizó como base de su... ¿Cómo se le llama eso, Iván? Eso se llama cama. Cama. No, no, el tema que se usa cuando uno entra y sale. La cama musical. Exacto. Se llama cama musical. Los locutores son Julio. La cama musical que él utilizó fue un tema de salsa muy viejo. Pero fue la coletilla. No, la cama. La cama musical, hermano. La primera vez que escucho eso. Sobre la cama. Tú no sabes de raro. Es como el puente. El colchón, el colchón. Perdón. El mío era timbalero. Perdón. El chef quiere hablar. No, 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 no. Un comentario nada más. Que yo lo que diría es que es lo que está un poco, en términos de cocina, un poco tostado. Un poco tostado. Madre mío, tostado. El tema que él utilizó, Iván, es el tema de salsa que dice indestructible. Yo soy... El indestructible. Ah, para mandar buenos mensajes. Para mandar buenos mensajes. Sí. Lo que dice... Bueno, lo que dice Hanoi. Claro. Pero también él aprovechó para dedicarle canciones a diversas personalidades, entre ellos Rubén y el opositor que se llama... Diga que esa no la tiene. El momento de... El nombre del opositor se me escapa. ¿De cuál? ¿De los opositores? Sí, de los opositores. Leopoldo López. Leopoldo López. No, no, el de la... El de la... Apriles. Ah, bueno, bueno. El jefe del parlamento de la oposición. A luz. A luz. A luz, ese señor. Pues él le dedicó esta... Una alerta. Él le dedicó esta a ese señor. Ustedes la escucharán. Qué bonita la canción que él le dedicó a los opositores. A ver. Una alerta. Vamos a escuchar esto primero. Vamos a escuchar esto primero. Tiempo de salsa. Esa es la dedicó a la oposición. Señores, miren, perdón. Nosotros estamos aquí y este es un país que tiene un equilibrio, ¿no? Y mal que bien, aquí por lo menos se vive una democracia y aquí no hay escasez de alimento. Y bueno, pero señores, el que está en Venezuela no le hace chiste eso. No, no baila, no baila. De hecho, yo lo veo como una burla. Exacto. Sí. Oye, pero, Abigail, tú te imaginas, vamos a suponer, acabando de pasar, Dios nos lo quiere una tragedia. Y nosotros aquí de que en salsa y muerto a la risa. ¿Sabes en cuánto está la inflación al día de hoy en Venezuela? Se proyectaba que iba a ser un 500%. Al día de hoy está en un 700%. Entonces, no hay comida, no hay medicina. ¿Y el presidente está bailando salsa? Y él está bailando salsa. Eso, lo que va a conseguir con eso es un repudio mayor de la población. No creo que sí, porque lo siento como provocación. Falta sentido común. Oigan, pónganse en el lugar de los venezolanos. Le estoy diciendo algo real, ¿eh? Pónganse en el lugar de los venezolanos. El que ahora mismo no tiene ni para comer, aún con dinero, muchos, ¿eh? Por el que no tiene para comer y que le vengan con esa vagabundería. ¿Cuál sería la reacción? Él está como el que se cae de la bicicleta, lo están mirando, se dio un tablazo. Y se para huyendo. Sale huyendo, como que no pasó nada. Y muerto a la risa. Iván. Bueno, no me digan necia, pero es que también yo digo, si no se burlan de los dominicanos, cuando nos dicen que tenemos un súper crecimiento igual. Hay producto, pero no hay con qué comprar. No jamás igual, Ivón. No, no es igual. No sabía, no sabía. Ah, bueno, ese es mi derecho, cariño. Mi derecho, es lo que creo. Claro, claro, claro. Iván, esta alerta te va a gustar. Ok, una alerta de gran, ya para finalizar este segmento. Alerta a Eugenio Pérez. ¿Cómo? ¿A Eugenio Pérez? Sí. Según reveló Julio... El salsómano. El salsómano. Según Julio Martínez Pozos reveló que en el día de ayer contactaron a Eugenio Pérez, el embajador de Venezuela en el país y un ministro del gobierno de Venezuela para que vaya a Venezuela asesorado al presidente Maduro en materia de salsa. Alerta para Eugenio Pérez. El salsómano sale para todos. Asesor en materia de salsa a Maduro, Eugenio Pérez, el salsómano. Eugenio, tiempo de salsa.